No le pegué al micrófono Aló Ya, estamos, ¿estás grabando aquí? Ahora sí Ya, estamos grabando en todos lados Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy tengo un nuevo video sorpresa, y es muy sorpresa porque en verdad el título no dice de lo que se va a tratar, así que espero que les guste la sorpresa que les traigo porque esto tiene que ver con un cambio en el canal vamos a darle un upgrade, un power up y estoy con una invitada súper especial porque es la mitad de dueño del improvement que vamos a hacer de la mejora ¿Cómo estás Inechi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué se siente estar acá en el canal? Nerviosa, es mi primer video en verdad Yo te dije que siempre me equivocaba en los videos del colegio así que no sé cómo Ale Siempre me equivocaba en los videos del colegio así que no sé cómo será Ya, entonces ¿todo bien? Sí, todo bien Emocionada Bueno, lo que les traigo hoy día es un unboxing como leyeron en el título del unboxing 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 sorpresa porque vamos a levelear hacia arriba el canal y lo que se viene es Y sentar aquí Radoble de tambores Fred Yapo Y la adquisición nueva de D&H TV es que como no sabían yo estaba haciendo el video del canal todos los videos lo hacía con mi iPhone muy buen iPhone por lo demás gracias por eso nice tula Pero ahora vamos a darle un toque más profesional y hemos adquirido con mucho esfuerzo una cámara Aplausos grabados Aplausos grabados Esta cámara fue producto de nuestra primera compra como empresa también que tenemos con mi novia tenemos una agencia de asesoría de marketing digital cuéntale un poco aquí a la gente que es lo que hacemos mientras yo modelo la cámara Habla Ya lo que nosotros hacemos básicamente es ayudar a pymes y empresas que no tienen el tiempo suficiente para poder manejar bien sus redes sociales que es algo fundamental ahora y acá tengo parte de la empresa que es parte del diseñador y yo hice un par de cursos de community manager y manejo de redes sociales así que en eso nos encargamos nos apoyamos nos reímos jugamos y disfrutamos nuestro trabajo Ya, muy bien Yapo vamos con el unboxing y en verdad no hiciste un unboxing solo uno porque quería invitar a mi novia y lo otro porque por ningún motivo me iba a dejar abrir esto solo sin ella así que creo que no tenía más opción así que bueno haga los honores cuchillo del unboxing Creo que un poco más decente que el cuchillo que ocupo la primera vez eso pasa cuando produce cuando produce la niña Yapo música por favor Fred música de unboxing Fred ¿Puedo cortar? Sí Ok, creo que mejor no No, sí, no, se ve Sí Y yo soy ¡Bruh! 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 Ya Ya Acá está la caja Está completamente nueva Esto tiene que ir Digámoslo así Ya Ahí se ve Estoy viendo acá en el teléfono si se ve Y ahí está la caja Ustedes pueden ver que ya está roto el sello Más que roto Ya ¿Qué es lo que encontramos primero? Ahora sí Anda mostrándolo ahí en la cámara o si quieres yo lo sostengo y tú muero Ya, me tinca eso Ya Pero aquí el micrófono por favor Ah, perdón, perdón me tinca eso Ya Trae los típicos papeles fomes Que solamente Nacho son la única persona en el mundo que se preocupa de leer este tipo de material Muy exquisito material Ya Trae una súper mega correa Bueno, mal sacaste eso primero porque hay que sacar de la cámara primero ¡Bruta! La emoción, la emoción Una súper correa que obviamente te la vas a ajustar bastante ajustada Oh, casi hubo todo algo Esto que no sé qué Tiene que ser parte de A ver, ¿qué crees tú qué? A ver Para el flash Para montar el flash No, me equivoco Es para eso Eso mismo No, pero déjalo en el plástico Ay ¿Por qué eres tan ñoño? Qué aburrido Señorita modelo, por favor La batería Bastante importante Aquí hay batería close up No, no se ve Más breve ¿Qué es ahí tú? Trae El Super mega Adaptador Un adaptador de poder Especificaciones con él Por favor, él es el ñoño de acá Veamos Veamos si enfoca esto ¿Está enfocando? Fred, encárgate Ya, pero déjame ponerlo Ya, pero déjame ponerlo Tiene el forrito La forritación Y acá trae el super cable Power card El que va conectado a la Ah, muy bien Cable de poder Cable de power De saca poder De saca poder Saca poder Acá está el otro cable USB A tipo micro USB Bien Es que el ñoño se pega Acá tenemos el adaptador Que es de Usa a A Chile Usa a Chile ¿Por qué viene 40 Si viene así? What the fuck Ya 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 Habla en el micrófono Por favor Que no se te olvide Sí Puedo perfectamente hacer esto Y hablar en el micrófono Aquí Aquí está la cámara Miren Pura Veridad Aquí voy a insertar un B-roll De la cámara Ahí para que Pongáis ponerle una música chida Boom ¿Qué se siente? A ver Primeras impresiones Agárrala What Diablos señoritas La verdad es que me gusta su estilo retro Ya Me gusta la textura Ya Se siente premium Premium maestro Se sabe Sabe premium Sabe premium Sí Premium maestro Premium maestro Premium Me gusta Me gusta bastante Es bonita Es cómoda Es fácil de tomar Oye pero Oye pero Trátalo bien ¿Cómo sabes que eso se hace eso? Bueno Nosotros compramos la La configuración del lente kit Que es un 1650 Que es el que Bueno Viene con la cámara Y es el más barato Para poder hacerlo funcionar De una Porque había Otras configuraciones Que eran un poco más caras O comprar solamente El cuerpo de la cámara Y comprar el lente aparte Que en verdad También era más Era más Caro Bueno Dicho sea esto Muchas gracias a toda la gente Que ha apoyado el canal Esto también es parte Suya Han aportado Mucho La buena onda Que me han tenido En estos No sé Seis meses que llevamos Con el canal Yo le agradezco mucho Y también En tu apoyo Obviamente De estar ahí Apañando El proyecto De TheNatchTV Pronto Voy a hacer un Sé que el canal No es de cámaras Ya A ver A ver ¿Qué pasó? Sé perfectamente Que el canal No es de cámaras Es de Digi Pero creo que Este era un bonito Unboxing Porque La verdad Es que tenía Tenía mucho tiempo Tratando de subir El nivel del canal Y se dio la oportunidad Y lo hicimos Eso ¿Algunas palabras Que quieras agregar Con respecto a este momento emotivo? Me gustó bastante En verdad Que pudieras decir Que La cámara la compramos Porque en verdad La compró él Pero me suma A los proyectos Y digo En verdad está bien Porque Lo tuyo es mío Perdón Lo tuyo es mío Lo mío es mío Eso sí es The Gunsters The Gunsters Y Me fascina Feliz de haber estado En el Unboxer De DJ Nat Y Sigan apoyándolo Ustedes no saben Lo feliz que es Detrás de cámara Cuando ustedes Lo apoyan Ya nos exhibiste Así que eso pues cabrón A seguir dándole Y apoyando A este Gran hombre El forzado El forzado Guapo Ustedes me dan asco Bueno Eso Breve Y conciso Con esta cámara También voy a hacer El live De los mil suscriptores Donde voy a estar Sorteando El Disco duro De un terabyte Con mi librería De música Y mi librería De samples Así que Estén atentos a eso Porque se viene pronto Me comprometí Hace varios videos Atrás de hacerlo Y aún no lo hago Pero quería Tener esta Posibilidad De entregarles Mejor calidad De contenido Así que No se lo pueden perder Y eso Nos vemos En un próximo video Soy D.Nach Y que no se te olvide Suscribirte Activar la campana Y dejar tu like Y también comentar ¿Por qué no? ¿Qué onda? Que no estás comentando Nos vemos Adiós Adiós